El señor Adolfo Slade, director de la fundación Nicaribian Charities, que tiene su sede en Los Ángeles, California, en una entrevista dio a conocer sobre el propósito más importante de la misma. Dijo Slade que ellos ayudan a las comunidades mezquitas más necesitadas del Caribe Norte de Nicaragua y el mecanismo es llevar proyectos de desarrollo social para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Por ello, cada año ellos recaudan fondos y llevan la ayuda a su destino. El objetivo principal, aparte de mantenerse unidos y promover el deporte entre los nicaragüenses, ¿hay otro propósito? Sí, porque nosotros también ayudamos a las comunidades de Nicaragua, como Nicaribian Charities. En nuestra organización, que es una organización, una ONG que tenemos aquí, es la Nicaribian Charities. Y aquí tenemos nuestra personería jurídica aquí en los Estados Unidos. Y entonces nosotros ayudamos a las comunidades más necesitadas en Nicaragua, las más marginadas, las más alejadas de Nicaragua. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos un proyecto de agua potable en Cabo, gracias a Dios. En Cabo, gracias a Dios, tenemos un proyecto de agua potable porque en Cabo, gracias a Dios, durante el verano, la gente sufre de agua potable. De especies de agua. Aunque llueve seis meses al año, cuando ya deja de llover, la gente como no tiene dónde almacenar su agua por la economía, pues no tienen tanques grandes para almacenar su agua. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es simplemente, estamos almacenando el agua y se la estamos manteniendo ahí, agua de lluvia, almacenada y filtrada para que cuando se les acabe el agua a ellos, entonces tenemos como una fuente, un kiosco con barriles de agua, llenos de agua para que la gente llegue a tomar, por ejemplo, por lo menos para tomar su agua. Y también tenemos proyectos de la escuela. La escuela está en muchas necesidades. ¿Está en Kip? En Cabo, gracias. Sí, la escuela tiene muchas necesidades de Cabo, gracias. ¿Y está en construcción la escuela? La construcción está construida y ya la han construido hace mucho tiempo, pero ahorita que fuimos, vimos que en la escuela no hay ningún pupitre dentro del lado de la escuela. Dentro de la escuela hay defecaciones de animales. Entonces, o sea que el cerco no está mantenido y podemos enseñarles porque tenemos videos de eso. Y también tenemos un proyecto muy personal mío y de los miembros de Nicaribian, es que ahí en Cabo, gracias a un niño que lo hemos visto nosotros desde pequeñito crecer, que nació con una, con una, ¿cómo diríamos? ¿Deficiency? Como con una... ¿Problema? Un deforme, un deforme a la pierna. ¿La pierna? La pierna que no se le desarrolló. Ah, sí, 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 sí. O sea que solo tiene un poco, un pedacito nada más aquí, y el resto ya está desarrollado. Entonces nosotros queremos un proyecto que tenemos nosotros, que es muy importante para nosotros, estamos tratando de recaudar los fondos para comenzar un proceso, para llevarlo a un especialista que lo revise y que a ver si podemos conseguirle una próstesis a él. Es un proceso largo y que va a costar mucho dinero, pero yo creo que tenemos la confianza y tenemos la confianza en Dios, que la gente también de buen corazón nos va a ayudar. Y tenemos videos también que se los podemos dar para que vean. Llegamos nosotros y a los niños, otra cosa que hacemos ahí en Cabo Brasa cuando llegamos es que a todos los niños les damos su papel, su cuaderno, su lápiz, su rupita para que vayan a la escuela y sus pelotas de soccer, de fútbol. Y entonces ese niño con su muleta ahí anda jugando fútbol. Creo que los vimos en uno de tus comentarios. Creo que él siempre quiere y él le pidió a mi señora, que fue ahora, le dice que quisiera, ella quisiera ser como los demás niños, él quisiera poder jugar como los demás niños. Entonces queremos nosotros ayudarlo para cuando ya tiene 12 años, para cuando crezca, para ver si podemos darle una mejor vida, por lo menos, a él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!